Números 18. 3. Atenderán a tu ministerio y al de toda la tienda. Pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no muráis ni ellos ni vosotros cuatro serán tus ayudantes, desempeñarán el ministerio en la tienda, y ningún laico se acercará a vosotros. 5. Vosotros desempeñaréis el ministerio en el santuario y en el altar, y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. 6. Yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don que os hago. Son donados a Yahvé para prestar servicio en la tienda del encuentro. 7. Pero tú y tus hijos os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo referente al altar y a todo lo de detrás del velo y prestaréis vuestro servicio. Como un servicio gratuito os doy vuestro sacerdocio. El laico que se acerque morirá. 8. Dijo Yahvé a Aarón. Yo te doy el servicio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos, como porción tuya, por decreto perpetuo. 9. Esto es lo que será tuyo de las cosas sacratísimas, del manjar que se abraza. 10. Todas las ofrendas que me restituyan los israelitas, como oblación, como sacrificio por el pecado, o como sacrificio de reparación, son sacratísimas. Serán para ti y para tus hijos. 10 de las cosas sacratísimas os alimentaréis. Todo varón lo podrá comer. Lo considerarás como sagrado. 11. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas den a meser. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo. Cualquiera que esté puro en tu casa lo podrá comer. 12. Todo lo mejor del aceite y la flor del mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahvé, te las doy a ti. 13. Los primeros productos que lleven a Yahvé, de todo lo que produzca su tierra, serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa lo podrá comer. 14. Cuanto caiga bajo el anatema en Israel, será para ti. 15. Todo primogénito que se presente a Yahvé de cualquier especie, hombre o animal, será para ti. Pero harás rescatar al primogénito del hombre y harás también rescatar al primogénito de animal impuro. 16. Los harás rescatar al mes de nacidos, valorándolos en cinco ciclos de plata, en ciclos del santuario, que son de 20 óvolos. 17. Pero el primogénito de vaca, o de oveja, o de cabra, no lo rescatarás. Es sagrado. 18. Derramarás su sangre sobre el altar y su grasa la harás arder como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. 18. Su carne será para ti, así como el pecho del rito del mecimiento y la pierna derecha. 19. Todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahvé, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas, por decreto perpetuo. 19. Alianza de sal es esta, para siempre, delante de Yahvé, para ti y tu descendencia. 20. Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra, no habrá porción para ti entre ellos. 20. Yo soy tu porción para ti entre ellos. 21. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. 21. A los hijos de Leví, les doy en herencia a todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. 22. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. Cargarían con un pecado y morirían. 23. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. 24. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas. 24. Porque yo les doy en herencia a los levidas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. 25. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. 25. Habló Yahvé a Moisés y le dijo. 26. Hablarás a los levidas y les dirás. 27. Cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la reserva de Yahvé, el diezmo del diezmo. 27. Equivaldrá a vuestra ofrenda reservada, lo mismo que el trigo tomado de la era y el mosto del lagar. 28. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. 29. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. 29. De todos los dones que recibáis, reservaréis la reserva de Yahvé. 30. Separaréis la parte sagrada de todo lo mejor. 30. Les dirás. 30. Una vez que hayáis reservado lo mejor, que equivale para los levidas al producto de la era y al producto del lagar, 31. Lo podréis comer, en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. 31. Es vuestro salario por vuestro servicio en la tienda del encuentro. 32. No tendréis que cargar por ello con ningún pecado, pues antes habéis reservado lo mejor. Así no profanaréis las cosas consagradas por los israelitas y no moriréis.